wey que lo que mi gente esto es javier peralta tv suscríbete a este canal para que siempre estés actualizado de las noticias más picantes del género urbano bueno mi gente empecemos con las noticias hace un tiempo se decía que alessandra mvp sostenía una relación amorosa con el artista urbano bad bonnie pues alessandra en un en vivo desmintió esto y dijo que simplemente le gustan la música de bad bonnie pues actualmente se estaba diciendo o se está diciendo que alessandra mvp sostiene una relación amorosa con osuna pues osuna desviente esto de la siguiente manera no tengo ninguna relación con alessandra mvp soy un tipo casado osuna está consciente de que ser uno de los cantantes urbanos más aclamados de los últimos tiempos da lugar a que mucha gente pueda opinar de su vida e incluso crear rumores como el de la supuesta relación amorosa con alessandra mvp la ex esposa del exponente urbano musal la para lo que el negrito de ojos claros negó es totalmente falso si he visto a alessandra creo que es en show y cosas así fotos y cosas que nos hemos tomado y saludo expresó el artista en declaraciones alistín diario bueno mi gente ahí está osuna dijo que es totalmente falso de que él sostenga una relación amorosa con alessandra mvp la insuperable en el día de ayer se encontraba conduciendo pues está y son live donde se encontraba tomando bebidas alcohólicas supuestamente pues un seguidor del programa sin filtro radio show le envió una información a la bernie el que trabaja en este programa veamos lo que dice hola bernie le voy a compartir un vídeo de ayer tarde donde la artista apodada como la insuperable hizo un live conduciendo e ingiriendo alcohol no es de mi incumbencia pero hay que salvar guardar la ciudadanía porque así como ella está tomando y conduciendo de esta misma forma puede tener un accidente o sea que te digo bastante vieja es ella y sabrá lo que hace bueno mi gente hasta aquí este pequeño vídeo para mí es un placer hacer vídeos para ustedes no olvides suscribirte a este canal y nos vemos en la próxima